Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. Si no me conocen, mi nombre es Luis Bornacelli. Bueno, el día de hoy nos encontramos en Port Lourdes, espero estarlo diciendo bien. Y es que en este video les quiero mostrar los lugares más turísticos de aquí de Miami o a lo largo de Florida. Entonces, hoy empezamos nuestra travesía, aquí estamos en las playas. Aquí también les quiero demostrarles que no todas las playas de a lo largo de Florida, de Miami, de Port Lourdes, son las mismas. Tienen diferentes características y detalles que muchos de ustedes, ustedes escogerán si quieren ir a Miami o a las playas. Hay un montón, yo creo que hay más de 20, porque todos tienen diferente nombre. Entonces, acabo de decir, miren, la cantidad de carros que vienen a Miami son increíbles. ¿Te gusta? ¿Qué quieres decir? Sí, y es Port Lourdes. Port Lourdes Day. Ahí me lo dejan en comentarios, no tengo un buen excelente inglés, pero hay palabras que son muy complicadas de decir. Acá nos vinimos para un día de playa con mi familia, ya estamos alquilándolos. La carpeta, yo pensé que acá era diferente y no, tienen el mismo negocio como en todas las... ¡Ah, la arena está caliente! Pero no, las playas son muy lindas y muy tranquilas. Yo creo que el color azul que prevalece en este tipo de playas es estupendo, miren esto. Cabe resaltar que es como la playa de cualquier parte del mundo, solo que no sé cómo explicarles que no lo aprecian en la cámara. La calidad de los azules que muestran el agua y el cielo, no. Yo sé que... Bueno, ya llevamos como 40 minutos aquí en la playa. Me está encantando mucho porque como estamos en verano, el agua es caliente porque nosotros vinimos ahorita en... Bueno, yo vine ahorita en diciembre y... Agua está muy fría, entonces les recomiendo que se vengan ahorita en verano, en eso de junio, julio. Bueno, desde mayo, junio, julio, julio. Agosto, los meses perfectos para ir acá a Miami o a las playas porque... Después de esa agua, pero la puta cosa que les voy a decir es que ahorita mismo vamos a ir a rentar unas ciclas, a ver, para demostrarles a ustedes que pueden hacer más actividades además de entrarse a la piscina, sino alquilar una cicla y se van por todo el borde de la playa y es súper increíble. Lo que me gustaría que te dieran en cuenta es que las carpas convencionales que ustedes tienen en cada uno de sus países deben tener un precio razonable, pero aquí no. Entonces, esta carpita, solo la sombrilla, la ombrella, cuesta 25 dólares por 5 horas y cada marca de estas cuesta 18 por las 5 horas, de 10 a 4 y media de la tarde. Entonces, tengan en cuenta que la mayoría de personas aquí en Estados Unidos traen sus propios utensilios para cubrirse de la sombra, entonces, para que tengan en cuenta eso que sale carísimo, solo alquilar eso. Entonces, nosotros solo alquilamos la sombrilla porque nos parecía muy costoso con todo y hamacas, para que tengan en cuenta eso. Es bastante costoso y yo quedé como, what? Otro plan que pueden hacer aquí en Forlader a la de la playa para que no solo esté playa y playa, playa, y es que acá tienen para alquilar unas ciclas. Acá tienen para alquilar ciclas, vean. A ver, vamos a ver cuánto cuesta. Vamos a ver. 30 minutos, 5 dólares, 1 hora, 10 dólares, 1 hora y media, 15 dólares, 2 horas, 20 dólares. Chingate eso. 5 dólares, 30 minutos. Vamos a pensar aquí en familia a ver si es que es significable pagar 5 dólares por cicla por media hora si somos 4. Y eso se equivale como a 15 mil pesos que no quedan. 15 mil pesos por mil. El problema de eso también debe dejar en familia, es que todos los gastos son por 4. Bueno, no sé, nosotros somos 4. No sé ustedes, cada quien de sus familias cuántos son. Pero bueno, 5 dólares, 30 minutos, 10 dólares, 1 hora. Pero está bacano el plan, el hecho de irse en cicla por el borde de la playa. Y eso, tío, kilómetros y kilómetros de playa, se los juro. Les va a gustar mucho ese plan. Bueno, nos pareció bastante costoso el hecho de alquilar las ciclas. Entonces, mañana nos vemos. Guau, es increíble, de verdad. Acabamos de llegar a Miami Beach, que es uno de los otros lugares turísticos aquí en Miami, en Portland, aquí exactamente en Florida. Es increíble la cantidad de bares que hay. De verdad los podrán estar viendo en pantalla. Son la cantidad de infinidades y cuadras y cuadras. Pero es algo espectacular debido a que no solo es lo llamativo de los bares, sino que tú vas caminando a lo largo de la calle. Y están viendo carros, Lamborghinis, Ferraris. O sea, es algo totalmente increíble lo que uno se puede llegar a encontrar en las calles de Miami. O sea, uno queda totalmente sorprendidísimo y con ganas de, literal, de vivir acá y de todos los días estar acá porque es una vía de locos. Te lo juro, se los juro. Es de verdad supremamente recomendado. Si tú estás interesado en la vía nocturna, tienes que venirte a Miami Beach porque son kilómetros y kilómetros de verdad. Yo creo que fueron unos 5 o 6 kilómetros de solo, de solo fiesta. ¿Verdad? Vean un... Un Ford Mustang así porque sigue en la calle a todo volumen y va aprovechando que están en vean. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Qué se siente ser un niño de 12 años que está conociendo la vida nocturna en Miami? Se siente genial, pero extraño a la vez. ¿Por qué? Porque la gente... Era raro. Claro, no verá raro un niño de 12 años nomás en los bares de Miami. El problema de venir en carro a Miami Beach es que es tan complicado conseguir un parqueadero. Llevábamos como casi 20 minutos hasta que lo encontramos. ¿Por qué no? No nos encontramos, entonces vamos a pagar ahora. O sea, hay que echarle a esta vaina acá, o sea... Todos los lados. De verdad tienes esa intención de venir a conocer la vida nocturna. Tienes sí o sí que venir a Miami Beach. Te lo aseguro que vas a entrar acá y no vas a saber a qué bar vas a entrar, porque hay muchos de todo tipo, de todas las regiones del mundo, hay de todo tipo de bares. Pero la que más yo hemos visto es que son bares latinos, música en español, así que si tú eres latino, pues es tu lugar indicado, un par de latinos. ¿Qué te pareció la zona de bares acá en Miami? Es espectacular. No, es impresionante en todo lo que yo he visto. Hoy he visto. Este es el único sitio en Miami donde yo he visto unos hombres, unas caras perfectas, unos puestos. Juancho, sé que tuvo la oportunidad de ya tomar fiesta acá. Estoy repasando, estoy repasando. ¿Qué le parece la fiesta acá? Ha mejorado, ha mejorado. ¿Ha mejorado desde la última vez? Claro. Hey, yo, guys. Come to the New Show, Bornas Edwins. Sí, suscríbete. Suscríbete abajo. Like the video. Suscríbete. Right in the bottom. Bueno, espero les haya gustado la sección de este video porque tienen que venir a los bares de Miami. Vamos a ver mañana qué aventura nos depara para seguirles mostrando qué hacer aquí en Florida. Espero les esté gustando. Vamos a ver qué nos queda mañana. Bueno, después del plan del día de ayer que era para los adultos de bares y eso, hoy les tengo un plan supremamente familiar para los niños que aman de sala, piscina y eso. Nos vinimos a un parque acuático que se llama... Véanlo. Raypiland Park. Y es... Es un parque que solo tiene toboganes por todo lado, pero es que... ya que estamos viendo los planes que hay mucha gente a la escena. Entonces, vamos a ver qué tan extremo es y... y... demostrarles que hay otros planes y que este sea el segundo... y que este... y que este sea otro de los planes que puedan venir a hacer si vienen acá a Miami o a Port-Lowden, a lo largo de Florida. Vamos a ver qué tal están. Aquí estoy viendo algunos toboganes y... ojalá el agua esté calientico. Demostrándose de los toboganes. Los planes son más que todo para los niños. Si ustedes quieren venir, para los adultos tienen un precio de 12 dólares por persona y el niño solo paga 7. O sea, para los niños es un plan supremamente económico y divertido porque... eso está lleno de toboganes por todo lado. O sea, es que no se... no se imagina. No lo sabe por cuál tirarse. Ustedes vean lo que nos pasó. Y es que llevamos 5 minutos. Mira, ni siquiera Juan Felipe ni mis amigos nos acaban de mojar y nos acaban de sacar del parque porque hay aviso de tormento. Vamos a ver qué rabia nos fue a la fruta. Al menos, pero... el ticket dijeron que no nos mandaba porque no nos dieron cualquier otro día. Pero con ese ticket no podemos venir a cualquier otro día. Pero bueno, teníamos un itinerario de todos los días cuadrados. Literal, llevábamos 5 minutos acá. Ya. Ahí va muy bonito que no te va a chantar porque no pudo disfrutar del parque. Pero bueno, es que hay de recomendación de que hay un parque acuático aquí en Miami para que vengan. Pues están 12 horas en los adultos y 7 horas en los niños. Espero les guste y cuanten la oportunidad de disfrutar el parque porque nosotros no tuvimos la oportunidad. Pero no sabemos que vamos a todos. que otros sitios turísticos se hayan quedado bien. Bueno, lamentablemente ya nos tenemos que ir de Miami. Estos días ha lloviado mucho y de verdad nos cancelaron muchas de las actividades. Pero un consejo que le quiero dar es que Miami no es un sitio tan cultural como yo me lo imaginé. Es un sitio más como para pasarla bien y vivir de lujos por unos par de días. Porque de verdad pensé que era un este más cultural, que tenía más historia, pero no. Otro lugar que sí me gustaría recomendarles para que fueran, pero es que hice un video exclusivo para él. Se llama K-West de Cayo Hueso. Les estaré dejando acá abajo el link en la descripción para que lo vean. Es una cosa increíble porque es un Cayo. Son unos calles que salen de toda la parte sur de Florida. Es totalmente increíble. Espero les haya gustado el video. No se les olvide que si vienen a Miami tienen que asistir a todos estos sitios que les mostré a lo largo del video. suscríbete, darle me gusta y nos estamos yendo para Orlando para los parques. Entonces, si te gusta ese tipo de videos, suscríbete que me esforzaré en subir cada domingo cada video para darle contenido al canal porque sí lo he tenido un poco olvidado. Entonces, suscríbanse, no se les olvide que mi nombre es Lucho Ornaceli y nos vemos en otra oportunidad. Chao. Chao.